Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Estamos de vuelta con el Far Cry 5 y hoy vamos a continuar con la zona que tuvimos al principio. Antes de pasar al siguiente general, pues acabamos con este. Incursión aérea. Juro y perjuro que una vez vi un ciervo parado. No veas como me llama. Los convoyes. Están teniendo la conversación de los santitos por la radio. Joder, pues claro, te han detectado. Parece que hay otros dos camiones cisterna y están tratando de ponerse a cubierto. Que no se escapen. Mil setecientos y pico. ¿Y el otro a cuánto está? Ah, el otro está cerquita. Vamos primero a por este. ¿Probamos la bomba? A ver, a ver. No me lo he cargado, ¿a qué no? ¡Uy, cuidado! Me estrellé. Vale, me da a mí que lo de las bombas igual... ...tengo que esperarme un poquito para poder utilizarlas. Pero no pasa nada. Estamos empezando. Hemos empezado con una muerte estrellando el avión. Pero no pasa nada. Me aseguro que en las pantallas de carga siempre va a aparecer, digamos, el comandante de la zona. En este caso, como estamos en la zona de este, pues... ...no para de salirnos este. Hemos empezado porlà porque el estere. ¡No! Lo estoy empezando. ¡No! Lo estoy metido. ¡No! Lo está metido. ¡No! Vale, toma nota Vamos para allá ¿Os imagináis que desde esta distancia le doy? Veamos No cuenta Qué raro Pensaba que con destruir El de combustible bastaría Parece que no es el caso Eh, qué ha pasado Eh Eh Porque no se me detona Vale, ahora me ha contado Seguramente Necesito sí o sí cargarme a todos los que hay allí El enemigo ha pedido refuerzos Madre del amor hermoso Y se me escapa el coche otra vez Y se me escapa el coche otra vez Tengo un avión en la cola Nos están disparando Nos están disparando ¿Dónde está el que nos dispara? No lo he visto Si no, aferrarte a la vida Como que no, ¿no? Y castañón A ver, por sentido común Si yo detono El camión Con el depósito de combustible En medio del convoy Esa explosión Se carga a los coches que hay alrededor No tengo que ir uno por uno Matándolos, ¿no? Vamos, digo yo No me digas A ver Sigo tirando Vale, esa explosión exactamente No sé de qué ha sido Eh, qué ha pasado Me he vuelto a chocar contra los árboles Joder, vaya día Vaya día que llego No me dejes coger un avión a mí Ni siquiera una avioneta Ah, vale, menos mal Me ha contado como bueno Voy Voy Bonitas vistas, ¿eh? Nick me enseñó a volar En nuestra tercera cita Y me quedé prendada del valle Todo era más fácil En aquel entonces Ahí está, de nuevo Que arda como los fuegos Del 4 de julio Ahora está aquí abajo Se recarga Vale Oh no La secta ha enviado A uno de esos elegidos A por ti Son como las fuerzas especiales De los edenistas No la cajes Ten cuidado Bueno Empezamos ya aquí Con acrobacias Lo tengo claro, ¿eh? No la cajes Maldita sea, este te quito. Ha arreglado. Vale, ¿dónde aterrizo yo ahora el trasto? Hmm. ¡Ey! ¡Venga! Me he partido las piernas al bajar lo que ha pasado. ¡Joder! ¿Pero qué me está pasando hoy? Un segundo. Vale, estamos de vuelta en el aire. Esta vez vamos a intentar hacer un aterrizaje un poco más suave. ¡Bien! Por fin. A ver. Y ahora que ya he muerto, vete tú a saber cuántas veces. ¿Qué más podemos hacer? Misión secundaria, no. Vamos a hacer misión de historia. Viaje rápido. Va, chicos. No sé cuántas veces he muerto. Seguro que mínimo media docena de veces. Contad cuántas veces he muerto con el avión y dejádmelo abajo en los comentarios. Libres de las garras, señor. A ver. ¿Cómo tenemos el indicador? El indicador... Joder, otra vez. ¡Buah! No os imagináis lo que odio los marcadores automáticos. Solo molestan. ¡Ah! Ah, sí. Lo del marcador. ¿Cómo lo tenemos? Me imagino que tenemos que llegar a los 7.000 puntos para que se me ilumine el segundo puntito. Así que aún queda. Ah, ¿y lo de los talentos? ¡Uh! Ya podemos tener aquí... Liderazgo. Ahora, ¿qué más podemos aprender? Lo de la vesca. No. El traje aéreo. Manitas de oro. Corres mucho más rápido mientras sigues agachado. También en el arcade. Umer. Vamos a hacer ahora... ...que se recupere aquí... ...albóndiga. Y lista... ...seleccionar... ...aquí. Y con esto tenemos... ...al nuevo fichaje... ...y donde tenemos albóndiga. Bueno, supongo que ahí ya aparecerá. Un bote de pintura justo en medio de la entrada. Vamos a ver, míralo. ¿Qué tal? Ven aquí, ven aquí. Buen chico. Podemos descansar tranquilos... ...sabiendo que hay gente luchando. Vuelvo a necesitar tu ayuda. Cuéntame. La gente que salvaste en la granja Woodson... ...me informó sobre un sectario desertor. El tipo ha solicitado refugio a la resistencia... ...en el parque de caravanas de Sierra... ...pero no se masa al respecto. Está haciendo aquí flexiones. Sentadillas. No tendrá bien liberarme de la carga de los heridos. Ve al parque de caravanas de Silver Lake... ...y comprueba que el joven esté sano y salvo. Debemos saber perdonar. De lo contrario, no seremos mejores que la secta. Gracias a ti, puedo volver al spread eagle a cogerme una buena... A qué distancia está... ...buf, un poquito lejos. Vamos a tener que coger el coche. Y voy a tener que marcar... ...el lugar exacto. A ver. De hecho, casi que nos saldría más a cuenta... ...y ahora aquí... ...no sé. Nos ahorramos un buen trecho. Me figuro que con las misiones de historia... ...ya bastará para sacar aquí a los... ...jefes. Porque si estamos obligados a hacer las... ...secundarias y todo eso... ...para sacar a los jefes... ...en lugar de ser algo opcional... ...y hacer cuando queramos... ...mal, ¿eh? Vale, estamos aquí. A ver. Coche. Por ahí estoy viendo coches. Tal. Bueno. Estamos cerquita, así que vamos a ir a pata. Ahí yo lo veo. Prueba la carne de ciervo. Ciervo de cola blanca. Uy, ¿esto? Anda. Parece que tengo suerte. No, ¿te vas aquí de francotirador? Y estás de lujo. Me encanta este olor. Cuidado, agente. Me han dicho que el parque de caravanas... ...está rodeado de sectarios. Creen que hemos secuestrado al desertor... ...y harán todo lo posible por salvarlo. Nuestra gente está acorralada. Debes actuar con rapidez. ¿Entonces asumo que ya están bajo ataque? ¿Qué? ¿Tienen a un hermano? ¡Esta una puerta abajo! ¡Rescatemos a nuestro hermano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí, de un solo tiro en la cabeza! ¡Pero no te pongas en medio cuando disparo! ¡No! ¡Lo has llamado, chucho! ¡Toma ya, cabullo! Tengo que reunir con el líder, vale. Este me imagino que es el... ...entre comillas, traidor. A ver, es tu momento, ¿qué era? Ah, también es cuerpo a cuerpo. Si de verdad quiere dejar la secta, ¡tenemos que ayudarlo! Los santitos intentan rescatarlo. ¡Debemos detenerlos! ¡Debemos ayudar a este tipo! ¡Mierda! ¡Santitos por detrás! ¡Hazle, padre! Voy a ponerme en el lugar mejor. Aquí me valga. ¡Mierda! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Te veo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay que moverse, venga! ¡En la carretera! ¡Están allí! ¡En la carretera! ¡Toma nota! ¡Ah, chico! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Bueno, chico! ¡Ayuda! 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 ¿Pero acaba de hablar? Me llegan rumores un tanto raros sobre una matanza en el centro de envasado de Gardenview. Inténtalo y te mato. Vale. No esperaba que reaccionara, os lo juro. A ver, ¿dónde tenemos el siguiente punto de historia? ¿Aquí no hay más? Captura los caminos de cisterna de la secta y llevarlos a Valshorn. Libera la serrería Baron. ¿Y esto dónde está? No, sí, es otra zona. Creo que voy a hacer la de este. A ver dónde se supone que están. Ah, mirad, si podemos ver incluso el territorio que tiene cada uno. 3 de 3 especialistas reclutados. 9 de 52 misiones. Joder. Igual estoy pensando que debería aprovechar y liberar algún puesto. Esto por aquí. Wendell Redler. Granero de Hyde. Vamos a ir aquí. Y voy a viajar rapidito. ¿Eso qué es? Fontanería. Viajar rápido no disponible. Me llegan rumores un tanto raros sobre una matanza en el centro de envasado de Gardenview. No importa si son ciertos. La secta está allí y la gente necesita ayuda. Ahora me ha salido. ¿Y ahora sí puedo hacer viajar rápido? No. Ah, sí, fijaos. Si tenemos aquí... Un centro de envasado. Aquí al lado. Está cerquita. Voy a transportar aquí. Y vamos a por el puesto. Vale, a ver, dirección por ahí. Me muevo. Cúbreme. La idea es que no nos vean. Localizando el objetivo. He avistado el objetivo. Creo que ha llegado el momento de estrenar. ¿Dónde está? Ah, parece que aquí el combate ha estallado. No lo puedo. No, no lo puedo. ¡Ah! No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. ¡No lo puedo! ¡Ay! Bye, bye! No lo puedo. No lo puedo. ias. Los refuerzos llegan en camión, todo no da Ahí está 400 puntos O sea, son 400 puntos por puesto liberado Me faltan 4 puestos más O sea que son unos 1600 puntos Buah, aún me faltaría bastante más Para sacar al líder Es que realmente no creo que haya que hacerlo todo, ¿no? Sería una ida de hoy, así que hay que hacer todo lo secundario Agente Ya te has divertido Necesito un... Buen trabajo deshaciéndote de los sectarios A ver si me puedes ayudar con otra cosa Mis hombres van a por ti Nos vemos pronto Toda esta fruta madura atrae a los osos Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás Y ahora se han vuelto locos Intentar atraparlos es demasiado peligroso Hay que matarlos Te han marcado Lo de que me han marcado implica algo... ¿Algo? O sea... ¿Pero no acabo de comprar munición? ¿Pero no acabo de comprar munición? Estuvo bien lo que hiciste en Folsen Lo único Es que claro Me dicen Te han marcado Me han marcado y qué Wells Haunted Clutch Naxon Pero todo eso me parece que son De las secundarias, ¿verdad? Un grupo de osos Está causando problemas Encárgate de ellos Ah, mira Si nos dicen incluso cuántos puntos de resistencia nos da cada cosa No me había fijado Requiere menos ingredientes Medallista de oro Melotov mejorado Caray Ah, vale Esto tiene que ser... Vale, vale Si en realidad tengo que ir por la carretera tal cual Y si me encuentro con uno de esos Entonces actuar Vale Pues venga Vamos a dar una vuelta un rato A ver si encontramos alguno De los dos objetivos De los dos objetivos De los dos objetivos Y se largan Pues vale Se acerca la partida de captura No, no Balas de gozo no Otra vez balas de gozo no Necesitamos a la gente con vida Con una bala de gozo Sobra Maldita sea Maldita sea No Me han vuelto a atrapar Pero como saben donde estoy Pero como saben donde estoy Es que yo flipo Esa no es la voluntad del padre Llévalo con John Está listo para su confesión Oye, yo voy Genial A ver si adivino Ahí tienes las herramientas Mis padres Fueron los primeros en enseñarme El poder Del sí Una noche Me llevaron a la cocina Me tiraron Al suelo Y experimenté El dolor Y más dolor Y más dolor Y más dolor Y cuando pensé Que no podía aguantar más Lo hice Algo se Liberó Dentro de mí Ya no tenía miedo Estaba Limpio Alcé la cabeza Y empecé a reír Lo único que podía decir era Sí Me he pasado la vida Buscando más A lo que decir sí Abrí todos los Agujeros de mi cuerpo Y cuando se llenaron Creí más Pero Con Joseph Llegué a aprender Lo egoísta Que había sido siempre Recibía siempre Precogía El mejor regalo No es el que te dan Sino el que das tú Y para dar Hay que tener valor El valor Para asumir tu pecado Grabarlo En tu piel Y portar su carga Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas Como un cáncer Para mostrárselo a todo Eso sí es valor Te has pirado Voy a daros valor Para Que podáis decir sí Y afrontéis vuestras debilidades Vuestro pecado Nadaréis En un mar de dolor Del que saldréis Libres Solo entonces Podréis empezar a expiar Con un destornillador Bueno ¿Quién va primero? Vale Venga Yo primero ¿Quién? Sí ¡Sí! Sí No te arrepentirás Lo prometo Antes de empezar Creo que lo justo Es enviar al agente Hudson De vuelta a su habitación Se supone Que las confesiones Son privadas No estoy Aquí Para quitarte la vida Estoy aquí Para darte Voy a abrirte Y llenarte De tus peores miedos Y cuando te ahogues Tus pecados Saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender Lo que es El poder Del sí Ahora vuelvo A ver Hombre No es por nada Pero estoy viendo Que aquí las ataduras Saltan mucho Y no entiendo Por qué no puedo Deshacerme de ellas No es por nada Le estoy dando Todos los botones Pero Aunque de algún modo Misterioso Estoy consiguiendo Que la soga Salga disparada De mi brazo No consigo Ponerme libre Ah Vale Que me puedo mover Así Mira tú por dónde Eso sí Parece que solo Poder ir En una dirección Ya ves cuando Me voy a estrellar Contra las escaleras Vaya que voy A ver A ver Me haría falta Un arma Un botiquín Esas cosillas A buenas horas A buenas horas Me dice lo de Usa la N Para mover la silla A buenas horas Y doy gracias a John Por purgar mis pecados He comprendido que mis pecados Me impedían ser el hombre Que ansiaba ser Seguiremos trayendo suministros Mientras podamos Ah Ojalá pudiera ir más rápido Al estar agachado Toma estaña Me pregunto cuánto tiempo Tendremos que estar aquí 3 3 2 3 4 10 11 12 A ver, a ver... El héroe se sale... Te salvaré a ti, Agenia Hudson... Te liberaría en esa carga... ...tú no debería confesarme... Lo sé... Pero son pecados menores que Dios nos perdonará... ...porque los salvamos... Eso es... Pronto dejará de importar... Cuando llegue la caída... ...nos perdonarán por el miedo y el dolor... ...que les hemos hecho pasar... Puedes esperar un poco a ver si consigo... ...que cada uno vaya por su lado... Solo tienes que decir... Ahí está, perfecto... Este es uno de esos... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No está por allí! La situación podría ser peor... ...por aquí... ...sólo hay que confesar... ...en el ex... ...joder... ...el exceso de gozo... ...que sube a la cabeza... ...el griloso sangre de esto... ...si sabía que me saldrían estos pirados... ...lo sabía... ...intentado ir en sigilo... ...pero... ¡Ah! Tendría que haber cogido el bate de aluminio... ...o sea... ...tenerlo en la mano... ...en lugar de... ...haberlo ocultado sin más... ...aunque ahora me imagino que... ...empeceré desde la compuerta... ...¿otra vez desde aquí? ¡Buah! Viva. ¡Viva! ¡Gol, jaja! ¡Gol, jaja! Pouxe que! Ah,种.. Tranquilo 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 Otro Son, nuestros huéspedes, no prisioneros Vamos a probar a partir por este lado esta vez. Solo tienes que decir si... ¿Qué coño? Vale, genial. Si me parece muy bien que tenga que hacer infiltración pero es que así no puedo. Y lo peor es que cada vez tengo que empezar. Desde el principio. A ver, un segundo. Aquí si estuviera bien armado al menos. Cállate. Aquí estáis a salvo. A ver, vamos a volver a intentar ir por la izquierda. A ver si esta vez no queda como debería. Lo sé, pero son pecados menores que Dios nos perdonará. Este es el lugar más seguro de todo el battle. Y no te juzgaré, por muy desagradable que sea. ¡No puede estar pasando! Solo tienes que decir... ¡Sí! ¿Qué es por ahí? La situación podría ser peor. Aquí solo hay que confesar. En el este, bueno, digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza. Faith creó sus ángeles, pero nunca los ha tratado muy bien. Estoy contestando de qué que es el problema… San Buen大家都 no le desmayó mayor a la cabeza anteuno. El maldito es bueno que va a ser hasta 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 hasta. Aconteció bien como así no fifty-doso han dado cuenta hasta 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 hasta. El maldito es bueno, que le distanciara a todos. Vale, al final parece que no he llamado la atención. ¿Quién coño ha hecho eso? ¡Está justo afuera del edificio! ¡Venga, retiro! ¡Ya he tenido bastante canto por hoy! ¡No hay un pecado suelto! ¡Busquémoslo! ¡No hay un pecado suelto! ¡Busquémoslo! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Y mostaza! A ver, ¿puedo fabricar algo? ¡No hay un pecado! ¡Oh, menos mal! ¡No hay un pecado! 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 Ah, vale Quiero que me vuelva un pirado Que reciba toda la ira que pueda soportar Decir sí Daré el nombre del padre Que no me voy a parar a luchar con vosotros ¡Llamad a los ángeles! ¡Que se ocupen de esto! ¡Llamad a los ángeles! ¡Que se ocupen de esto! ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo tienen tanta fuerza? ¡No veo! Ahora veo El pecado te consume Te ciega y no ves el daño que causas Te deja eliminar a un ser humano con mucha... Facilidad ¿Alguna vez has reconsiderado la idea de matar? ¡Corre, corre, corre! ¡Echad al pecador de aquí! ¡Que huya! ¡Que se esconda! ¡Vaya donde vaya! ¡Dios nos guiará hasta él! ¡Vamos! ¡Joder, agente! ¡No he parado de llamarte! Olí que John te había trincado y me temía lo peor Me alegra que haya salido con vida Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación Así que al lío No me ha dado puntos esto de escaparme Buah, sigo necesitando un montón Y lo de talentos, ¿cómo va? Uf, cero puntos aún Vale, chicos, pues lo dejamos aquí Seguramente me voy a tener que poner a hacer misiones secundarias Lo cual ya es algo que... A ver, un momento Ah, puedo volver aquí Menos mal Es que... Si realmente nos obligaran a hacer las secundarias para avanzar con la historia principal Mmm... Poco tendría de secundaria, ¿no? Entonces lo dejamos aquí, chicos ¡Ay! Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal